Música Su mecanismo de acción es evitar la ovulación, o sea, no se produce la fecundación porque la persona que lo utiliza no ovula, lo que hacemos es inhibir la ovulación con este método, ¿verdad? Música Se implanta dentro del, debajo de la piel, en la cara interna del brazo y tiene una duración aproximada de cuatro años. Música Al retirar el implante se recobra inmediatamente la fertilidad. Música Música